Hola de nuevo. Llevo unos días que estoy afectada. Me está costando digerir todas las informaciones que vamos conociendo en relación al temporal de la dana. Todos los bulos y la desinformación que está corriendo por las redes. Lo que ocurrió el domingo con la visita de los Reyes y el presidente del gobierno a una de las zonas afectadas, Paiporta, que se metieron estas organizaciones de ultraderecha y consiguieron su objetivo que fue atentar contra el presidente del gobierno, una agresión física que tuvieron que llevárselo porque evidentemente estaba en peligro su integridad física, aunque el rey continuó. Pero bueno, eso lo comentaremos más tarde. Ya estamos viendo el resultado de las mentiras del Partido Popular y del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Están tapando lo que es realmente una catástrofe sin precedentes, que ya van 214 fallecidos y unos 1.900 desaparecidos y que todavía no hay cifras reales de los desaparecidos. Y que toda esta tragedia la están utilizando todos los de ultraderecha, el Partido Popular y el Vox para sacar rédito político y de nuevo continuar atacando al gobierno para intentar derribarlo. Ahora resulta que esto lo están llamando el caso dada. Antes de hacer un breve resumen de lo que ha ocurrido estos días y poneros al día de las últimas noticias que van saliendo en cuanto a la gestión y coordinación que ha hecho Carlos Mazón de esta crisis, de esta grave crisis, quiero explicar nítidamente, para que los ciudadanos lo tengan claro, que no se confundan cuáles son las competencias de la comunidad autónoma de Valencia, valenciana, y las competencias del Estado, para que no haya confusión. Porque estoy oyendo unos argumentarios de algunos pseudo periodistas que están diciendo que a las víctimas de esta grave tragedia no les interesa quiénes son los responsables de esta situación. No les interesa cuáles son las competencias, que solamente lo que quieren es agua, luz, comida y todo, que esté evidentemente protegidos con todas sus necesidades, pero hay que saber quién es el responsable político que ha llevado a esta situación. Por tanto, que no intenten tapar lo que todos sabemos, que la responsabilidad la tiene el gobierno valenciano presidido por Carlos Mazón del Partido Popular. Y los ciudadanos tienen que saberlo. Muchos ya lo saben. Y a muchos le están callando la voz. Las competencias de la Generalitat Valenciana al mando, el subpresidente del gobierno, Carlos Mazón, son las siguientes. Responsabilidad directa de emitir alertas de protección civil y coordinar la respuesta ante las emergencias, que ya hemos visto que ha sido una completa incompetencia de Carlos Mazón. Tiene tres niveles de alerta. Y Mazón solamente ha alertado el nivel 2, que es cuando se requiere la ayuda del ejército, de la UME. El nivel 3 requiere la asistencia del gobierno, que toma el mando a través del ministro del Interior. Bueno, pues la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que es la ley en la cual se tiene que parar Mazón para solicitar que el gobierno tome el control, lo ha rechazado. Sigue él al mando. Para declarar la situación de emergencia nacional, como consta en el artículo 116 de la Constitución. Esta emergencia nacional que está pidiendo Feijó desde el primer día, cuando sabe perfectamente que lo tiene que pedir el presidente de la Generalitat, de su partido. ¿Y por qué lo hace? Pues porque es otra maniobra más para desgastar al gobierno, porque sabe que si el gobierno no va a emitir, no va a tomar las riendas a través de una emergencia nacional, porque ya se ha aprendido lo que ocurrió durante la pandemia, que el Partido Popular lo cuestionó y Vox lo recurrió ante el Tribunal Constitucional, dos recursos, y que el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Por tanto, el gobierno no ha declarado la emergencia nacional, ha declarado zona catastrófica, porque los expertos recomiendan que la gestión sea la autoridad más próxima al territorio que conocen. Las competencias del Estado son las siguientes. Prevención y alerta y respuesta, que ahí está, ahí es la Agencia Estatal de Meteorología. Coordinación de la respuesta de emergencia con comunidades autónomas y ayuntamientos. La activación de protocolos de emergencia y monetización de recursos, ahí es cuando entra la UME en el nivel 2. Apoya a las comunidades autónomas y la intervención y reparación de las infraestructuras dañadas, que allí Óscar Puente ha estado al pie del cañón. Por tanto, estas son las competencias. Y el vínculo que hay entre las comunidades autónomas, en este caso la Valenciana, y el Estado es la Agencia Estatal de Meteorología, Protección Civil de la Generalitat Valenciana y la coordinación con el gobierno central. Y eso es lo que se está realizando. Aquí el problema, como todos sabemos, que lo vuelvo a repetir, es que se está destapando la incompetencia, la negligencia, la inutilidad, y encima, encima, es un mentiroso del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, porque quiere salvar la cara. No quiere dejar el mando. No quiere que se destape lo que es, un mal gestor. Y que tiene una gran responsabilidad política y esperemos que se derime también la responsabilidad penal. Y aclarado esto, ayer, por la mañana, escuchando esas declaraciones que hace Feijó, disfrazado de político institucional, pues, ¿qué creéis que os diga? Que después de todo lo que ha pasado y todo lo que ha hecho este tiparraco, porque recordemos que él es el primer responsable de sembrar este odio y maldad cuando fue a hacer esas declaraciones a Valencia con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acusando a la Agencia Estatal de Meteorología y a los organismos oficiales. Él fue el primero. Cuando dijo en esas declaraciones que estaba informado a través de Carlos Mazón, que le decía que desde el lunes estaba muy preocupado por la situación de alerta de las inundaciones que después ha ocurrido. Bueno, pues resulta que por la tarde el sindicato de ultraderecha, el que siempre está en todos los miollos, sí, manos limpias, interpuso una denuncia en un juzgado de Liria a la directora de la Agencia Estatal de Meteorología por homicidio imprudente. Es más, la Organización Meteorológica Mundial respalda los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología del Temporal porque dice que cumplió su papel al enviar mensajes estandarizados por todos los medios en un formato universal para alertas y emergencias. Y con todo esto Feijóo y el Partido Popular presentan un informe para probar que Sánchez debió declarar la emergencia nacional el martes. Desde el martes. Eso lo dijo el sábado. ¿Por qué creéis que quieren que declare la emergencia nacional? Pues para acusarlo de todo lo que está ocurriendo de esta negligencia para que se haga responsable y limpiar de pulo y paja al presidente de la Generalitat Carlos Mazón y a su partido. Para eso quieren que declare la emergencia nacional y evidentemente ir con mucho más rapidez para captar los fondos europeos y las subvenciones. Como hemos visto en las últimas declaraciones de Carlos Mazón menuda cantidad de miles de millones de euros ha pedido al gobierno central. Este tipo se cree que es que no hay ministro de economía ni de hacienda que le van a dar el dinero por la cara. Y después de todo esto ayer pues Feijóo hizo esa apariencia institucional que siempre tiene que hoy dice esto y mañana dice otra cosa porque ya sabemos que la traición es la seña de identidad del Partido Popular. Bueno, aparte de robar evidentemente. y dice esto. Las imágenes que todos vimos ayer en la visita de los reyes los gritos los llantos de rabia y desesperación la impotencia y el cansancio de pedir una ayuda que no llega son la respuesta a un pueblo que sufre y es responsabilidad de los cargos públicos escucharlos atenderles y asumir su indignación. Los reyes sí han estado a la altura de las circunstancias. un jefe de estado sin responsabilidad ejecutiva que ha sabido estar donde hay dolor poniendo todos sus medios a disposición desde el primer día sin que nadie se lo tuviese que pedir haciendo lo que su conciencia le dictaba y con el único ánimo de servir a los españoles antes que a sí mismo. qué miserable y canalla es Feijóo ¿habéis visto cómo se regocija hablando? ¿eh? cómo le gusta este enfrentamiento porque él sabe que lo ha provocado ensalzando la figura del rey y no condenando firmemente la agresión contra el presidente del gobierno esto es Feijóo si a este tipo lo que había que hacerle es inhabilitarle de por vida para que represente un cargo público y mucho menos ser presidente del gobierno y ahora vamos a explicar lo del inútil de Carlos Mazón vamos a recordar lo que pasó el jueves por la mañana cuando el presidente del gobierno fue a visitar la zona y fue recibido por Carlos Mazón y hizo unas declaraciones y Carlos Mazón le dijo al presidente del gobierno dijo muchas gracias querido presidente por venir tan pronto y por la colaboración desde el principio muchas gracias esto no le gustó a Feijóo porque está que rabia y entonces colgaron un tweet colgó un tweet Carlos Mazón y dijo agradezco a Feijó su respaldo en todo momento en estos días de tanto dolor tal como ha dicho el 112 y el CECOPI el centro de coordinación han gestionado la situación con la información que le ha ofrecido los organismos del gobierno y ahora vais a escuchar este vídeo donde miente descaradamente Carlos Mazón junto a los más de 2.000 efectivos propios solicité al ejército el mismo martes a las 3 de la tarde y tras sucesivas y diarias peticiones una vez garantizados y abiertos gran parte de los accesos hay más de 7.000 militares en acción cada petición de militares y otros refuerzos ha ido apoyada y fundamentada por el mando operativo de la emergencia en cada momento en cada hora o cada minuto en que los profesionales de la emergencia sigan considerando los voy a seguir exigiendo y espero que el gobierno de España esté a la altura como hasta ahora ha estado he solicitado en varias ocasiones al ministro del interior que refuerce la vigilancia mi petición ha sido atendida nadie puede utilizar una catástrofe para robar o enriquecerse o enriquecerse vale ya lo veremos lo que va a hacer Carlos Mazón con esas subvenciones y esos fondos europeos si le llegan miente porque ese mismo martes a las 15 horas lo que se solicitó fue la ayuda de la UME en solamente en Utiel en Utiel y la ayuda de la UME la hizo Carlos Mazón el jueves por la tarde a las 17 16 horas 5 y cuarto que colgó un tuit que os lo voy a leer donde solicitaba la ayuda de la UME con el nivel 2 esto es lo que decía el tuit acabo de solicitar la incorporación del ejército gobierno de defensa y los efectivos disponibles de tierra mar y aire para reforzar las labores logísticas y de distribución de ayuda a la población los 2000 efectivos que tenía dispuestos la Generalitat Valenciana día 31 de octubre a las 17 16 minutos ahí es cuando envió la solicitud de ayuda al ejército que todos decían ¿dónde está el ejército? que no viene el ejército ya tenía que estar aquí el gobierno los ha dejado abandonados que si esto que si lo otro patatín patatán venga a darle iña hombre pues no el ejército vino la unidad militar de emergencia vino cuando Mazón Carlos Mazón el presidente de la Generalitat Valenciana lo solicitó como está aquí en este tuit y mintió también porque la alerta como todos sabemos la alerta de emergencias la emitió la Generalitat Valenciana a las 20 y 12 minutos esos son los hechos esos son los datos y todo está contrastado por mucho que quieran embarrar por mucho que su maquinaria de propagación de bulos y de desinformación lo intenten ocultar porque esta es la verdad no la que digo yo lo que dicen los documentos que así se contrasta y así se aporta pero antes del jueves cuando se pidió la ayuda del ejército también hemos sabido que la Generalitat Valenciana había rechazado a bomberos de Cataluña de Navarra y de Bilbao y que también devolvió dos helicópteros que tenía parados ahí los había devuelto a Andalucía que los tenía solicitados entre otras cosas que se va se va viendo ya la descoordinación de la mala gestión de que que ha hecho Carlos Mazón pero a mí lo que me llama la atención fue lo que ocurrió el sábado durante todo el día el sábado por la mañana compareció Pedro Sánchez hizo unas declaraciones que por supuesto luego las voy a poner en las que bueno lanzaron otro bulo en el que dice si quieren ayuda que la pidan luego os lo pondré y voy a desmentir ese bulo bueno pues después de la comparecencia de Pedro Sánchez el centro de emergencias estuvo paralizado durante horas hasta esperar la comparecencia de Carlos Mazón que estaba encerrado con su núcleo duro en las instalaciones del centro de emergencia 112 anunciaron la comparecencia a las 14 y 34 minutos para dar los datos y demás desde la una estaban esperando el personal de que estaba allí esperando de otras instituciones que pertenecen al CECOPI al final se tuvieron que marchar bueno no explicaron el motivo y compareció al final a las 7 y cuarto de la tarde ahora se ha sabido que estaba solo no se sabe con quién que no había ni consejeros ni sus consejeros perdón ni el presidente de la Diputación de Valencia yo no sé qué estaría haciendo no sabemos qué hizo Carlos Mazón yo vamos yo deduzco después del resultado cuando ya compareció y coincidiendo con ese informe que había elaborado el Partido Popular para culpar a Sánchez y a la bueno al gobierno y a la agencia estatal de meteorología pues yo deduzco pues que ahí quien estaba gestionando es Génova 13 y le estaba diciendo a Mazón vamos a ver cómo lo haces qué es lo que dices y cómo conseguimos quitarte el marrón de encima vale y se lo pasamos al gobierno y lo que dijo Carlos Mazón bueno pues que asume las medidas que le ha ofrecido el presidente del gobierno reclama la activación del Fondo de Solidaridad Europeo y pidió colocar a seis ministros a sus órdenes para coordinar una respuesta inmediata por la crisis o sea el gobierno que se ponga a disposición de Carlos Mazón para que Carlos Mazón gestione la crisis esto es de risa para forzar al gobierno a que a negarse cuando no son sus competencias cuando es él el que lo tiene que coordinar con el gobierno y encima lo dijo en un tono chulesco y arrogante bueno pues ayer en una entrevista en Antena 3 de Espejo Público con la Susana Griso dijo esto Mazón muchas poblaciones hubiesen podido ponerse a resguardo si esa alerta ese SMS hubiese llegado tres horas antes cuatro horas antes si si sin duda y si hubiéramos tenido la reactivación de la red heterológica por parte de la confederación se hubiera hecho inmediato tal y como se hizo a esa hora sin duda ninguna los avisos previos por decenas y por centenares que estábamos enviando incluso desde los días antes le insisto provocaron que muchos ayuntamientos pudieran tomar medidas como suspender clases se suspendieron en Requena y en Utiel en Requena ha habido cero víctimas todo eso se produjo y a lo largo del día aquí sí que se mantuvo esa alerta hidrológica ese mensaje generalizado ese mensaje generalizado es el de las ocho por la presa y por la reactivación de alerta hidrológica que es la que nos reenvía la confederación no le quepa la menor duda que si la confederación lo hubiera reactivado un minuto antes se hubiera enviado un minuto antes si hubiera sido una hora antes se hubiera enviado una hora antes a pesar de ser la primera vez en la historia de la comunidad que se recurre a ella todos los técnicos del cuerpo de mando así lo vivieron así lo hicieron y así lo recomendaron es tremendo es tremendo lo que está diciendo o sea este tipo no es consciente de lo que está ocurriendo de la gran catástrofe y no es consciente de su negligencia de su incompetencia ahora culpa a la unidad militar del ejército porque dice que no ha movilizado más medios desde el primer día también culpa a la agencia estatal de meteorología y en este vídeo lo culpa la confederación hidrográfica del Júcar porque dice que desactivó una alerta hidrológica tres veces el martes cuando eso es totalmente falso la confederación hidrográfica del Júcar no tiene competencias para la emisión de avisos ni de alertas y dice Mazón que si lo hubiese hecho se hubiera enviado el mensaje de alerta no hubiese ocurrido esto no tiene competencias la confederación hidrográfica del Júcar lo único que es emite datos informa primero de los cauces de un río determinado de lo que está ocurriendo informa y luego la generalidad valenciana tiene que avisar a las poblaciones limítrofes yo estoy muy indignada como muchísimos porque cuando yo escucho a este tipo y a su a su jefe a estos dos que están cometiendo estas atrocidades estas mentiras y la falta de respeto y de humanidad a todas las víctimas yo no sé cómo la fiscalía el ministerio fiscal actúa de oficio e investigue que abra diligencias ya y que empiece a investigar qué es lo que ha ocurrido en esta gran catástrofe porque aquí hay mucho que destapar mucha negligencia y esto no puede quedar impune no se pueden ir de rositas recordemos aprendamos de los muertos que han dejado por el camino los militares de ya 42 el atentado del 11M los fallecidos en las residencias de ancianos de Madrid 7291 ancianos fallecidos y ahora son 215 fallecidos y no se van por 1900 no han dado datos de momento actualizados de los desaparecidos en el la gran catástrofe del temporal de la dara y ayer a última hora de la tarde Carlos Mazón estaba reunido con su equipo de gobierno y salió a hacer unas declaraciones tuvieron que cerrar la puerta del palau porque desde fuera los ciudadanos estaban pidiendo Mazón dimisión y cerraron la puerta y dijo esto tras las reuniones que han mantenido los consellers de la Generalitat Valenciana con los ministros del gobierno el conseller de la Generalitat Valenciana ha acordado la solicitud al gobierno de España de un primer paquete de medidas que ciframos en 31.402 millones de euros concretamente 136 medidas en las que reclamamos la participación del gobierno medidas que servirán para reconstruir relanzar y paliar los efectos de la dana ¿habéis escuchado? 31.200 millones de euros ha pedido Carlos Mazón y la Generalitat Valenciana solamente va a poner 200 millones de euros este importe de 31.200 millones de euros que ha pedido al gobierno supone el 8,13% de los presupuestos generales del estado cuando los datos que más o menos calculan de que va a costar la reconstrucción de la catástrofe que ha producido el temporal son 2.700 millones de euros esta cantidad que ha pedido Mazón es el presupuesto de todo un año de la Generalitat Valenciana ¿por qué pide tanto dinero Carlos Mazón? ¿qué pasa? que ya las arcas las tiene vacías porque claro como reduce los impuestos a los ricos como está desviando dinero público a la sanidad privada entre otras cuestiones que hay que rellenar las arcas públicas y pide este dinero para eso y para que vayan sus amigos los empresarios y todos sus círculos a enriquecerse en esa reconstrucción no tienen vergüenza y ahí se nota que lo único que quieren es el dinero quieren los fondos europeos quieren manejar todas estas subvenciones para hacer lo que hacen siempre robar y ahora os voy a contar ciertos hechos que ocurrieron ese martes por la mañana cuando la agencia estatal de meteorología ya avisó alerta roja a las siete y media de la mañana esa misma mañana Mazón eligió a un experto en festejos taurinos como director general de interior acudió dos horas tarde a la reunión del CECOPI del centro de coordinación de emergencias que estaba convocada a las cinco y Mazón se presentó a las siete hay más esa misma mañana Mazón y la consellera Nuria Montes sí, esta que hemos visto con ese aire activo y arrogante que cómo se dirigía a los familiares de las víctimas que tenía que haber sido destituida pero aquí no se va ni Dios fueron a recoger un premio de turismo a pesar de las advertencias de las inundaciones el secretario valenciano de seguridad y de emergencias mantenía una reunión de asuntos taurinos la diputación la diputación de Valencia organismo público dependiente del gobierno valenciano y que también depende el consorcio provincial de bomberos estos que avalan la actuación de emergencias de la generalidad mandó a sus trabajadores a las dos de la tarde unos correos electrónicos avisando por riesgo muy alto a la población para que dejasen su trabajo la diputación de Valencia se marcharon sus trabajadores fueron avisados mediante un correo electrónico privado ¿cómo es posible que esto fuese así? y luego ocurrió lo que ocurrió y es más ayer creo recordar por la noche en la noche 24 horas entrevistaron al presidente de la diputación de Valencia le tenían que haber hecho esta pregunta ¿cómo es posible que los trabajadores se marcharon a las dos de la tarde y Carlos Mazón envió la alerta a las 8 y 12 minutos de la tarde esto también hay que averiguarlo que no es normal esta actuación de la diputación y el gobierno de la generalidad no hiciese nada ni alertar a los ciudadanos pero a sus trabajadores sí también lo hizo la universidad de Valencia que suspendió las actividades el lunes el día anterior el día 28 y por daros otro dato el servicio de emergencias 112 el servicio valenciano es un servicio que está privatizado y que solamente atiene apenas 20 trabajadores esa es la gestión nefasta y la coordinación que ha hecho Carlos Mazón una negligencia de responsabilidad política y posiblemente penal y por último os voy a poner un vídeo donde desmiente un bulo que está circulando por redes y está utilizado está siendo utilizado para justificar la violencia y criminalizar como siempre al presidente del gobierno una frase que ya habréis escuchado que dice si quiere ayuda que la pidan en unas declaraciones las que hizo el sábado por la mañana Pedro Sánchez os voy a poner el vídeo donde lo que dice de verdad las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie sus técnicos sus bomberos sus policías sus servidores públicos están allí están trabajando viven allí saben lo que hay que hacer y si no tienen recursos suficientes para hacerlo que los pidan de nuevo a la administración general del estado que los pidan de nuevo a la administración general del estado si no tienen recursos suficientes que diferente verdad como se manipula la información como se difunden bulos yo lo único que os digo que ya os bueno como ya sabemos muchos bulos mucha desinformación todos estos días va a ser continuo continuo porque cuando desmientes un bulo aparecen 40 es imposible tan solo deciros informaros bien contrastar la información no caigáis en esas redes de bulos que producen la ultraderecha Vox y el Partido Popular bueno son todos lo mismo no contribuyáis a crear más enfrentamiento más división más odio en esta sociedad que ya tenemos bastante que no 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 no